La discriminación en este momento de un sector u otro es muy compleja porque de nuevo los recursos protegidos no son suficientes para cubrir la demanda que hay, por ejemplo, del sector educativo, de los adultos mayores, de nuestros niños en edad escolar, incluso estoy hablando no solamente de profesores, estoy hablando de alimentación básica. Así que la primera materia es la atención a la emergencia, luego la salida de la dictadura, las posibilidades de transición que tenemos y ahí puede cobrar importancia, consulta sobre apoyo internacional. La opinión de la doctora Rosa Blanca Mármol es la opinión de la doctora Rosa Blanca Mármol. Eso no, evidentemente, nosotros estamos trabajando en conjunto con todas las organizaciones, con todos los partidos políticos, pero ciertamente una de las motivaciones del venezolano es de que ganamos el Parlamento de manera mayoritaria en el 2015, es la salida del régimen, la transición, es el cambio político de Venezuela que para cada uno se traduce en diferentes cosas. Probablemente para mí y para muchos es el regreso de nuestra familia, es el reencuentro familiar, es poder vivir de nuestro sueldo y con dignidad, es poder recuperar el sistema escolar venezolano. Se traducen muchas cosas en cambio porque sabemos que la mayor traba es el régimen.